La calidad de vida de los pobladores de La Tirana y Guara cambiará radicalmente. Esto gracias a la finalización de las obras de alcantarillado y de la planta de tratamiento de aguas con la que contará dichos lugares. Estas obras fueron realizadas a través de los aportes del gobierno regional y la empresa Aguas del Altiplano. Hay dos proyectos que estamos inaugurando hoy día en la localidad de La Tirana. El alcantarillado, que es un proyecto de un poco más de 1.800 millones de pesos, financiado en un 100% por la subdera y FNDR. Y paralelamente esta planta de tratamiento, que es un proyecto financiado por Aguas del Altiplano. Un proyecto sin el otro no convive, ambos son necesarios para que puedan funcionar y por lo tanto hoy día estamos muy contentos porque es un avance real, real y concreto, hacia mejorar la calidad de vida de toda esta gente. Aquí se estima que alrededor de 2.300 personas son las que se ven beneficiadas. Más de mil conexiones, uniones domiciliarias, ¿cierto? Y todo el sistema de alcantarillado, más una planta elevadora que es parte del proyecto de Aguas del Altiplano, más esta planta de tratamiento que es una de las lagunas aéreas de última tecnología para este tipo de plantas. Así que muy contentos, la verdad es que vamos a tener operadores permanentes, incorporar mayor trabajo también aquí en la ciudad, vamos a tener trabajo permanente, tanto en la mantención de las redes de alcantarillado como también en este sistema de tratamiento. En la ocasión, el subsecretario de la subdera, Emíguer Flores, destacó la importancia de estas obras para ambas localidades. Este un hito sumamente importante, casi 4.000 millones de inversión, entre la inversión de aguas del Altiplano con la planta de tratamiento de Aguas del Día y la inversión que hace la subdera a través del FNR con la red de alcantarillado. Significa decirle chado, decirle adiós a los pozos negros, significa dignidad para quienes viven aquí en La Tirana, significa también poder recibir de buena forma a los miles de peregrinos que todos los años llegan a esta localidad conocida, diría yo, en el mundo entero, ¿no es cierto?, a celebrar festividades de tipo religioso. ¿Qué es lo que viene? Lo decía la Intendenta. Luego viene la construcción de soluciones sanitarias individuales, viene probablemente después de eso también la pavimentación de las calles más importantes de la comuna. Los alcaldes de Guaripo, Solmonte, agradecieron al gobierno regional y a Aguas del Altiplano, destacando que llevan más de 30 años esperando por estas obras. En primera instancia muy feliz y satisfecho de que estas cosas se logren y que lleguen a concretarse de esta manera, y ver la felicidad de la gente del pueblo, la gente que radica aquí en el santuario, eso para nosotros como municipalidad es muy satisfactorio. Y bueno, brindarles el apoyo en todo lo que ellos necesiten. Son 450 familias y un poquito más, casi 500 familias las que van a ser beneficiadas con estos proyectos sanitarios. Es fundamental, importante destacar que este es el principio de otras soluciones más alcantarilladas que tenemos que hacer en otras localidades. Tenemos Pizagua, tenemos Pachica, Tarapacá, en fin, son 28 pueblos que requieren este servicio. ¿Cuál es la importancia de este? Que ya tenemos el primero, que es de la capital comunal, en donde no solamente le va a poder servir a la gente de Guara, sino también a la gente de las otras comunidades que quieran venir a instalarse acá al pueblo de Guara y que está en su comuna. Sin duda, los más felices eran los mismos pobladores, quienes por muchos años pidieron mejorar el sistema. Este ha sido un día muy especial para mí, muy especial, como lo dije anteriormente, dándole las gracias desde las autoridades máximas, que es el presidente, la intendenta, después mi nuevo alcalde que tenemos ahora y todas las autoridades, porque todavía no me cabe en el regocijo que tengo, pero más nuevamente, vuelvo a repetir, hubiera sido que ya todas las casas estuvieran colectadas y hubiera dicho el vamos. Exacto. Entonces, bueno, con paciencia, claro, el llamado a la gente, sobre todo a las de Iquique, que hagan su trabajo luego, cosa de que entre más luego lo hacen todos los habitantes, más luego se puede dar el vamos. Una obra, ¿no es cierto?, que era un sueño de muchos años, más de 30 y tantos años, donde muchos de nuestros vecinos, ¿no es cierto?, están fallecidos, esperaban este momento, pero creo que su recuerdo está aquí latente. Este proyecto, ¿no es cierto?, data, como decía, más de 30 años y queremos, a través de este medio, agradecernos de toda su excelencia, el presidente de la República. Las obras en la Tirana consistieron en la construcción de la planta de tratamiento de aguas, una planta elevadora y alcantarillado hacia las instalaciones, mientras que en Guara se instalaron dos lagunas aireadas en un terreno ubicado al costado del cementerio. Ambas obras bordearon los 2.000 millones de pesos.